Mirando al pasado para construir el futuro. Esa fue una de las citas más repetidas durante la gala del Grupo Deportivo Fundación Vipren, celebrada ayer tarde en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, y que conmemoraba el cuadragésimo aniversario de esta emblemática entidad, homenajeando a los mejores deportistas de cada una de las disciplinas respaldadas por Vipren, siendo estos propuestos por sus respectivos clubes. Que nosotros lo que hemos hecho es poner nuestro granito de arena, pero el esfuerzo y el mérito es de todos vosotros, de los deportistas. Pido un fuerte aplauso para ustedes mismos. Y sin lugar a dudas, simplemente una reflexión. En este acto, entre estas cuatro paredes, es ahora mismo el lugar de España donde hay más campeones y sus campeones del mundo, de Europa y de España, por metros cuadrados. Muchas gracias a todos. El deporte estaba porque ellos lo amaban, amaban el deporte, como amaban la cultura y demás, y apostasteis por ayudarnos a todos, encauzarnos, porque una vez que llegas a un nivel, necesitas ya de otras ayudas mucho más potentes. Pero, como ya habéis dicho, 40.000 deportistas, que yo creo que son algunos más, que han pasado y que yo creo que todos, o prácticamente todos, te verán por la calle y te darán un abrazo, porque todos te quieren y te queremos como te queremos todos. Estás por estar con nosotros, como espero y deseo, que en poco tiempo estés otra vez al mismo nivel, que vas a estar seguro, porque yo sé que eres valiente y tiras para adelante con mucha fuerza. Y sacar gente nueva, ¿no? Ahí hemos visto antes a José Butrón, desde chiquitito, que ahora ha visto a su hijo por ahí, que es igual, que es igual. Le digo, hostia, este tiene la misma genética, va a salir como... Y empecemos con ello a ver si tenemos suerte y en unos años tenemos otra vez campeones ahí luchando. Y principalmente a ti, Miguel. Miguel, gracias por estos 40 años. Gracias por continuar con esa labor que, como bien aquí se ha dicho, inició tu padre y que cogiste el testigo de una manera ejemplar. Se nota, se nota cuando se está esta noche aquí en esta gran gala, porque aunque no sea en el Hotel Valentín, creo que es una gran gala y que están todas las personas que deben de estar esta tarde aquí. Como decía, cuando cogiste ese testigo has hecho una magnífica labor. Una labor que, como decía, se nota que estamos en familia, que queréis a los deportistas, que desde Biprem se quiere a los deportistas. Y ahora solo necesita, Miguel, esa mano amiga también de las administraciones, de todas las administraciones, y a la que yo represento, a la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, cuenta con ella. Cuenta con ella porque, desde luego, Chiclana lo merece. Chiclana es cuna de grandes deportistas. Chiclana es cuna de grandes equipos. Chiclana es cuna, además, en todas las modalidades del deporte, que además eso es ejemplar, que no se dediquéis solamente a un deporte en particular, sino a toda la gente buena del deporte dentro de una modalidad. y ahora tenemos solamente un reto, un reto que se le lanzo aquí al presidente del Chiclana Club de Fútbol y que tenemos que ganarle al Villarreal sí o sí. El tiempo ha pasado, Miguel, y es muy importante, pero también es muy bonito y muy emotivo. Nos hemos vuelto a reunir, aunque tenemos las galas del deporte que hacemos del ayuntamiento, reunirnos aquí de nuevo en la gala IPREM con todas las emociones, los recuerdos y todo lo que hemos vivido en todos estos años pasados, pues eso no se puede olvidar. Y luego, antes y después, pues estamos todos, estaremos todos charlando. Hay que ver aquel año, esto que pasó, todo aquello. ¿Qué creo yo de verdad que es lo más importante? Lo más importante es que, a pesar de los vaivenes, de las crisis que hemos padecido, aquí estamos con fuerza y con una fuerza en el mundo del deporte como nunca. O lo podemos decir también de otra manera, como siempre, no hemos perdido una piste de fuerza y seguimos estando en vanguardia de lo que Chiclana siempre ha supuesto en el mundo del deporte. ¿Por qué? Por eso que se ha comentado de unas magníficas instalaciones deportivas y sobre todo, dice, una magnífica instalación deportiva, el apoyo de la empresa, gente que quería, pero aquí ha habido siempre una gran familia, un gran cariño que es lo que ha funcionado. El grupo Biprem, cuando funciona, funciona porque Miguel se pone a moverse y lo hace con toda su familia, la familia de José González y de Juana se pone a moverse y todo el que iba, iba con mucha confianza, con muchísima familiaridad. Concretamente, en la gala 40 aniversario se reconocieron a 42 deportistas pertenecientes a 30 modalidades deportivas diferentes y dispares a la vez, pues entre ellas se encuentran desde el ajedrez al hockey online, pasando por el voleibol o el skatebol. Durante la gala también se reconocieron a dos periodistas que siempre han estado presentes en la historia del grupo deportivo, concretamente a Juan Limón y a Fernando Perea. Además, todo este conglomerado de deporte, historia, empresa, familia, éxitos y títulos se ha construido con las manos de muchas personas, por lo que la Fundación no quiso dejar pasar la oportunidad para hacer un homenaje a todos aquellos que, en algún momento de su historia, han prestado su colaboración. Ellos son Antonio Verdugo, Eva Verdugo, Javier Ortega, Diego Ramírez, Pedro Leal, Anabel Moreno y Jesús Muriel.